Dios mío. Ay, no, Dios mío, no. Ay, Jenny, mira, qué vergüenza contigo, de verdad. Yo quería venir. Mami, ¿quién es? Por favor, no entres, no hables, no digas nada. ¿Qué pasó? ¡Papi, es Diana! ¿Me explicas qué pasa? Abel, no puedes saber que tú y yo no nos vimos hoy. Ay, buenas, Abel. ¿Cómo me le va? Usted y yo no nos conocemos, yo soy Diana Martín. ¿Sí? Ay, ¿cómo no? Oiga, mi mujer quedó encantada con usted. Precisamente me estaba contando de su casa, su familia, su hija. Ah, claro, claro. Viste lo especial que es, vino hasta acá. Pero no la vamos a atender afuera. Deme dos minuticos, yo hago unos pagos de la finca y ya, ya las acompaño. Sí, sí. Ay, mira, me salvaste. Sí, pero, 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 pero explica. Bueno, aquí están, cheques y platica. Inmediatamente llegan y pagan. No se me van a embolatar por el camino porque así es que se pierde la platica. Que les vaya bien. Sí, bien, no, señora Diana. A uno le toca estar al frente de todo. Que el abono, que los trabajadores, que el ganado, igualito que usted haya en su empresita. Solo que usted no se enmugra las uñas. Pues sí, ¿no? Es verdad. Bueno. ¿Y qué se toman? Me imagino que lo mismo de esta tarde porque a mi mujer no le gusta cambiar de trago. No, a mí tampoco. Bueno, ¿y cómo lo quiere? ¿Con algún ingrediente adicional o...? Con mucho hielo. Ah, lógico. Lógico. Mojito no es mojito, sin mucho hielo. Eso no es igual. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ya doy la orden para que se lo preparen y se lo traigan. Muy amable, gracias. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? No tenemos tiempo. Mira, Abel es 25 años mayor que yo. Yo soy joven y me he descubierto unos alcances que no te imaginas. Creo que tengo un amante. Ay. Ay. Bueno, tranquilita entonces, pero... Mejor dicho, yo no soy nadie para juzgarte. Está bien, está bien. Mejor dicho, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estoy toda la tarde contigo? Sí, sí, eso y nomás. Pero entonces, ¿qué se supone que estoy haciendo yo aquí? Bueno, bueno, aquí está el mojito. Doña Diana me dirá si se parece al de su casa. No, este está mejor. Bueno, ¿y qué la trae por aquí? Porque ustedes se acaban de ver, ¿no? Está fuerte, ¿no? Lo que pasa es que, ay, como Jenny es tan amorosa con los niños, estuvimos jugando con ellos y se le cayó el collar y yo lo vi tan bonito, tan fino y me imaginé que ella lo tenía que adorar y pues vine a traérselo, pero ya está bien, ¿no? Sí, sí. Ay, tengo que hacerle revisar el broche, pero no me importa. Ay, amiga, no tenías que ir hasta casi mañana. Vamos a ver en el gimnasio. En el gimnasio, claro, pero yo la verdad no sé si pueda ir. Es que ahora que me estoy trabajando en Inquemontes y pues con todo esto de Aníbal, que es terrible. Sí, pero es que tú me dijiste que nos íbamos a ver en el gimnasio, ¿no te acuerdas? Sí. Pues sí. Al gimnasio hay que sacarle tiempo porque en el gimnasio está la salud y la salud es vida, ¿no? Mejor dicho. Abel, encantada de conocernos. Mucho gusto, sí, señora. Mira, ¿sabe qué? Ya las veo para arriba y para abajo juntas. No, eso mejor dicho. Permiso. Que me le vaya bien. Gracias. Sí, un toque de mucha personalidad. A la jardín. Oye, aprovechando que tu marido no está en lo del gimnasio, ¿es verdad o también es una apartada? Ay, sí. Mira, arregla tus cosas y después me recoges, ¿vale? Bueno. Sí. Adiós. Muñeca. Ah, gracias. No, ¿por qué? Mamita, muñequita, venga para acá, pida lo que quiera que me hizo la tarea completa. ¿Cierto que sí, papi? Claro que sí, mamita. ¿Y sabe qué? Mañana cuando venga a recogerla, su merced se hace la demoradita y yo mientras tanto me la converso y le saco unas cositas, ¿sí? No, no, no.